Bueno y precisamente a esta hora tenemos en vía telefónica y también en vía Skype a María Fernanda Flores, ella es diputada de oposición. Bienvenida diputada. Muchas gracias Gustavo, siempre es un placer saludarte y poder dirigirnos a la comunidad internacional a través de tu canal. Bueno, en principio le tengo que preguntar sobre este video que está circulando por las redes sociales en donde se ve a un grupo de niños en edad escolar con su uniforme y también con sus mochilas caminando y protestando a favor de estas reformas recientes aprobadas de forma unilateral, como ha dicho la oposición, que bueno, aumentan, elevan el porcentaje de la cotización de tanto empresarios como de los propios trabajadores al Seguro Social. ¿Cómo han visto ustedes estas imágenes? Es una realidad Gustavo y lamentablemente es ya una práctica usual por parte de este gobierno dictador de utilizar a los jóvenes, utilizar a la juventud, a los adolescentes que están en las escuelas que deberían de estar sentados en un aula aprendiendo, experimentando el derecho de la educación que todos los nicaragüenses, los niños deben de tener. Sin embargo, ellos los sacan del aula y los llevan a las rotondas, los llevan a las calles de Managua para de alguna manera expresar que ellos están respaldando a este gobierno. Pero es que la vicepresidenta Rosario Murillo había llamado a toda la población a salir a la calle, a protestar, a manifestar de esta forma, a respaldar estas reformas. Así es, ellos lo hacen como una contrarrespuesta a la realidad de que el pueblo de Nicaragua está despertando. El pueblo de Nicaragua está en las calles, pero está en las calles no a favor de la situación que estamos viviendo con la crisis del Seguro Social, sino que están en las calles repudiando esta manera unilateral en la que este dictador tomó decisiones que están afectando a la población nicaragüense en general. O sea, ellos utilizan las calles a su manera para poder contrarrestar de alguna forma el que la oposición y el pueblo demócrata de Nicaragua salga también a exigir sus derechos. Fíjense, también se está manejando que algunos miembros de grupos de colectivos, como se llaman en Nicaragua, han salido a protestar también apoyando estas reformas. Todo lo que vos ves, todo el que vos viajas ahí en las calles apoyando esta reforma, quiero que sepas que son enviados de ellos, son enviados por parte del gobierno, son utilizados por parte del gobierno. Les prestan todas las condiciones para su movilización y para ellos tomarse las calles para no permitir que la oposición, que los nicaragüenses demócratas que están en contra de estas medidas y de todos los diferentes temas que estamos viviendo hoy por hoy en Nicaragua, podamos de igual manera demostrar en las calles nuestra posición, lo que implica una actitud muy peligrosa porque estas personas que están siendo enviadas por el gobierno de las calles, no todos son estudiantes, no todos son personas correctamente. Hay muchos de ellos que son utilizados como actos de vandalismo y como delincuentes para también generar actos de violencia en contra de las marchas y las demostraciones de las personas que estamos oponiéndonos a este régimen, de las personas que estamos diciendo basta a esta actitud dictatorial que está tomando Ortega y sobre todo en el caso del INSS, que es muy penoso lo que se está viviendo en Nicaragua en el tema del Seguro Social. Diputada, háblenos de eso, ¿no? Hay crisis en el Seguro Social, entonces de forma unilateral la oposición ha denunciado este aumento desmedido de las cotizaciones, también el sector empresarial está en estos momentos rechazando las reformas, los trabajadores también impresionados con este aumento. ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Qué pasó? ¿Qué lleva entonces al gobierno de forma unilateral sin escuchar la voz de tanto empresarios, de patronos y de los propios trabajadores a reformar la cotización del Seguro Social? Aquí hay varias cosas, Gustavo, aquí hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Primero tenemos que reconocer que el Seguro Social de Nicaragua está en crisis, es una realidad. Pero tenemos que reconocer que todos, de alguna manera, tenemos que aportar para poder solventar esta situación y esta crisis. Pero primero, y ante todo, debe de reconocer el gobierno de Daniel Ortega, el dictador Ortega, primero, que es la segunda vez que él pone a que él prácticamente pone el Seguro Social en bancarrota. Lo hizo primero en la década de los ochenta y ahora nuevamente lo está haciendo en este otro periodo de gobierno de ellos. Aquí, antes de ejercer alguna medida que afecte al empleador, al trabajador y sobre todo que afecte las pensiones de los jubilados, deben ellos primero limpiar su casa. Ellos deben primero de tomar las medidas necesarias para solventar la crisis administrativa que tiene el INSS. El INSS en el año 2000 tenía mil empleados, hoy el INSS tiene más de cuatro mil empleados. ¿Y cómo es la tensión, diputada? La tensión, si es uno de los... A eso voy, además de la administración sobrepopulación que tiene de trabajadores del INSS, los salarios son enormes. Ellos mismos se respetan catorce meses, aquí la ley manda trece meses de salario, sin embargo, los trabajadores del INSS tienen catorce meses de salario. Y le quitan el cinco por ciento a las pensiones de los jubilados, argumentando que este cinco por ciento, perdón, va a ser para beneficio médico de ellos. Y vos vas a los hospitales, vas a las clínicas, vas a las farmacias del INSS y no hay nada, no encontrás medicinas que darte. Te programan citas médicas hasta ocho meses más tarde, cuando si tienes una enfermedad crónica o fatal y no puedes esperar, te puedes morir en ese periodo de tiempo de ocho meses. Sin embargo, el argumento de ellos es que estos cinco por ciento que le están afectando las míseras pensiones que muchos nicaragüenses reciben, es para cubrir esta tensión médica que hoy en Nicaragua no existe. Es muy triste ver cómo en vez de ellos concentrarte en dejar de invertir en negocios fracasados, en inversiones, pensando solamente cómo enriquecer la bolsa de la familia Ortega Murillo, porque todos esos edificios que son, que pertenecen al INSS y que los vemos vacío, que están en los barrios de Managua, de alguna manera vos los conectás en negocios, ya sea de la familia Ortega Murillo o de sus allegados de gobierno. Entonces, hay otras medidas que ellos debieron haber tomado, que el mismo Fondo Monetario y el Banco Mundial se las recomendaron en su momento, pero la manera más fácil para ellos es afectar al empleador, afectar al trabajador y afectar al jubilado. Pero es definitivo que va, porque ya entraría en vigencia en el mes de julio, entonces esta reforma, el aumento de la cotización. Así es. Nosotros en estos momentos estamos presentando un recurso de amparo, porque creemos que es inconstitucional que una institución del gobierno pueda de alguna manera imponer impuestos a la población. Esa es una responsabilidad única y exclusivamente de la Asamblea Nacional. Vos no podés, a través de un decreto o un reglamento interno de una institución de gobierno, generar o promover alguna imposición a la población de Nicaragua, y es lo que ellos están haciendo. Nosotros, como PLC, como bancada del PLC, estamos introduciendo un recurso de amparo ante esta medida. Esa es la parte legal. Pero paralelamente, nosotros el lunes próximo, 23 de abril, estamos convocando a nuestras estructuras, a nuestra base, a una representación de ellas, que se hagan presentes en Managua a las 8 de la mañana, porque vamos a salir a las calles. Y vamos a salir a las calles por el tema del INSS, por el tema del medio ambiente, y también por un tema muy importante, que es una violación a los derechos humanos, a los derechos constitucionales de 80 concejales nuestros que no han sido juramentados por parte del Consejo Supremo Electoral. O sea que, paralelamente a la parte legal que la ley nos puede permitir, de alguna manera, manteniendo y teniendo conciencia de que ellos controlan todos los poderes del Estado, ¿verdad, Gustavo? Aquí no podemos perder de vista de que aquí solamente hay un poder del Estado, que es el poder que ejerce el emperador y la emperatriz Ortega Murillo. Y ahí nada más funciona. ¿Cómo será que se burlan de este país, que normalmente han tenido una relación muy cercana con el COSEP, y han podido manejar temas económicos y lograr resolverlo en consenso con la empresa privada, y ahora se creen tan poderosos y tan dueños de la verdad y de Nicaragua, que ignoraron totalmente ese consenso, o esa manera de actuar en consenso con el COSEP, y unilateralmente tomaron la decisión de, a través de una institución de gobierno del Estado, violar la Constitución y, sobre todo, perjudicar la vida de los nicaragüenses. Bueno, vamos a estar bien pendientes, sí, señor. Este incremento del empleador solo va a fomentar desempleo, va a fomentar que la gente sea despedida, y el aumento al trabajo informal. Y el 5% a los jubilados simplemente va a golpearle el bolsillo a la tercera edad, cuando la misma Constitución dice que es obligación del Estado a proteger a las personas de la tercera edad. Muchas gracias, diputada. De verdad, bien pendientes, entonces, también, de todas las acciones y de esta manifestación que están convocando el sector de la oposición el próximo lunes 23 de abril, a protestar por estas medidas del gobierno del presidente Daniel Ortega. Despedimos a María Fernanda Flores, diputada de oposición. Con ella conversábamos sobre la reciente situación, que en estos momentos duplicado, lo que sería la cotización de trabajadores y también de pensionados a el Seguro Social en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.